Sin importar a dónde vaya, un hombre nunca escapa a su destino. ¿Quién eres? ¿Un asesino? ¿Un mercenario que le da la espalda al inocente? Nosotros creemos en ti. Tenemos fe en ti. Recuerda los actos que has realizado. Los labores que has logrado. Solo eres la leyenda o eres la verdad. Detrás de la leyenda. Ahora, dime quién eres tú. ¡Yo soy Hércules! ¡Adiós!